El presidente Emiliano García Page ha anunciado un plan de formación para personas desempleadas dotado con 38 millones de euros. Nosotros vamos el martes que viene a aprobar el bloque de formación, el plan de formación más ambicioso para desempleados. La formación va dirigida a la gente que tiene empleo para que se recualifique, pero al que no tiene empleo por falta de formación es muy dramático en muchas cosas y es donde más nos cebamos. Ni más ni menos que vamos a aprobar 38 millones de euros el próximo martes. Esto es determinante para miles y miles de personas que tienen que reubicarse y que solo si hay una formación en condiciones pueden hacerla. Y lo hacemos de la mano de las empresas. La partida incluye 5,6 millones de euros para becas que garanticen la participación de personas pertenecientes a los colectivos más vulnerables. El jefe del Ejecutivo Regional ha hecho estas declaraciones en Guadalajara, donde ha participado en la celebración del 20 aniversario de la Fundación Hercesa. En este contexto ha recordado además que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene abiertas hasta el próximo 30 de diciembre las ayudas a la rehabilitación de edificios. El consejero lo sabe, Nacho, estamos muy implicados en un concepto no solo de promoción de vivienda, sino también de rehabilitación. Vamos a aprobar inmediatamente, ni más ni menos que millones de euros, más de 8 millones solo para ayudas a la rehabilitación, que van a significar 2.000 en este año y 6.700 el año que viene, más toda la obra nueva. Sabiendo que es un problemón enorme en este país que los chavales jóvenes accedan a una vivienda y que accedan en condiciones de propiedad. Una jornada en la que el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado que los datos del paro relativos al mes de junio serán positivos. La semana que viene se conocerán los datos de empleo. Vamos a seguir bajando en empleo, pero con una diferencia de 22 puntos de año tras año. Lo cual, a pesar del contexto, el ruido, las crisis que tenemos, significa sinceramente que aquí están pasando muchas cosas. En su visita, el presidente García Page ha reconocido y aplaudido el trabajo y el desarrollo que ha experimentado la Fundación Hercesa, que tiene como objetivo la inserción social y laboral a través de la igualdad de oportunidades en la formación, proporcionando a personas en situación de exclusión social o con dificultades de acceso al mercado laboral, una formación que les cualifique y les capacite para encontrar un puesto de trabajo. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba una inversión superior a los 3 millones de euros para la unidad de endoscopias del Hospital Universitario de Toledo. Ayer autorizamos un gasto superior a los 3 millones de euros para la contratación del suministro e instalación puesta en funcionamiento y mantenimiento de equipos electromédicos específicos para el área de endoscopia y neumología del Hospital Universitario de Toledo. Como saben, ya desde hace muchos años, en Castilla-La Mancha, estamos apostando no solamente por las infraestructuras, sino por el equipamiento, cuando especialmente ese equipamiento tiene que ver con la alta tecnología sanitaria que da garantías de atención, de seguridad y de mínima invasión a los pacientes. La portavoz del Ejecutivo Regional ha comunicado también que esta inversión contempla la dotación completa de una sala común para limpieza y desinfección de toda el área, tanto de digestivo como de neumología. Blanca Fernández ha indicado además que el Gobierno Regional destina 67,4 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia para garantizar la ayuda a domicilio y los servicios sociales de atención primaria. Este presupuesto de 67,4 millones de euros, como le digo, es el más alto de toda la historia y supone un incremento de dos millones y medio, un poco más, de dos millones y medio de incremento en relación al año pasado y es una muestra más del compromiso que tiene este Gobierno, el Gobierno de Emiliano García Pagé, con la prestación de unos servicios sociales de calidad y especialmente con el servicio de ayuda a domicilio, un servicio que permite que miles de personas mayores puedan mantenerse en su hogar, puedan mantenerse en su casa, no tengan que irse a un recurso como puede ser una vivienda tutelada o una residencia, si no es su deseo, porque con un apoyo como es la ayuda a domicilio pueden mantenerse más tiempo en su hogar, ser autosuficientes y estar en el lugar cercano donde de manera inmensamente mayoritaria prefieren estar. El Consejo de Gobierno también autorizó en su reunión de ayer una inversión de 22,6 millones de euros para 2022, que hará posible la suscripción de convenios con 511 entidades locales para la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Se trata de 667 convenios con los ayuntamientos de la región para llegar a todos los rincones de Castilla y La Mancha. Atendemos a través de la ayuda a domicilio 37.400 personas en su hogar, principalmente en entornos rurales, con más de 7.000 profesionales, más de 6.000 auxiliares de ayuda a domicilio y más de 940 profesionales de atención primaria. Estos son trabajadores sociales, psicólogos, educadores y personal de administración, con un total de 5 millones de horas en ayuda a domicilio. En el caso del plan supramunicipal, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la actualización de los convenios con los ayuntamientos pequeños de la región para la prestación de los servicios sociales en el medio rural. Castilla y La Mancha se ha convertido en un referente nacional en el despliegue de telecomunicaciones. Así lo destaca el Gobierno regional durante la visita del presidente García Page al call center de Orange en Guadalajara en su décimo aniversario. Cifras, los datos, avalan el esfuerzo que estamos haciendo en Castilla y La Mancha en materia de telecomunicaciones. Por ejemplo, en materia de fibra óptica estamos creciendo el doble de lo que le hace la media nacional y eso significa que aproximadamente el 95% de la población de Castilla y La Mancha ya tiene acceso a la fibra óptica. Y somos muy ambiciosos porque nos hemos marcado el objetivo de que para el año que viene, el año 2023, todas las cabeceras de municipios y también el 70% de las pedanías tengan garantía de conexión a fibra óptica. El consejero de Desarrollo Sostenible ha puesto en valor que Castilla y La Mancha está viviendo durante la presente legislatura el mayor despliegue de telecomunicaciones de su historia. Más de 238 polígonos de la región tienen ya fibra óptica, pero además somos ambiciosos y se va a desplegar en las próximas fechas hasta la fibra óptica, hasta en 100 polígonos industriales más. Y para esto también hemos querido aportar nuestro granito de arena y estamos también muy satisfechos de que la convocatoria que acabamos de cerrar, donde poníamos a disposición de las operadoras algo más de 8 millones de euros, haya tenido muchísima aceptación. Podemos decir que el 95% de los 120 polígonos que hemos sacado van a tener también despliegue de fibra óptica gracias a estos 8 millones de ayudas que hemos convocado. Así, en los próximos 12 meses se desplegará la fibra óptica en más de 100 polígonos industriales, la mayoría en zonas de extrema o intensa despoblación. El Ayuntamiento de Toledo sigue sumando actuaciones en la mejora del cementerio municipal del Paseo de San Eugenio. El cementerio municipal es un cementerio, aparte de ser un BIC, es un cementerio que estamos poco a poco arreglando, transformando. Medio millón de euros nos hemos gastado en los últimos años. Por supuesto, hemos ido dignificando los patios. En esta actuación se han hecho dos patios, el patio de San Andrés y el patio de San Antonio. Trabajo exquisito que se ha hecho de pavimentación, también de recogida de aguas, de adecentamiento en general de todos estos dos patios, que les puedo asegurar que no eran fáciles. Lo que hemos hecho ha sido unificarlo y que sea el Ayuntamiento el que poco a poco vaya, como digo, adecentando estos patios que están en zonas sin arreglar. La inversión total de los dos patios han sido en torno a 80.000 euros y, como digo, tenemos los próximos proyectos, los presentaremos en los próximos meses de los próximos patios que vamos a arreglar.